Vamos Colombia Como no quieres darme el beso que te estoy pidiendo Entonces dame una sonrisa para ser feliz Si sabes negra linda que por ti me estoy muriendo Por Dios te pido mamacita no me hagas sufrir Por Dios te pido mamacita no me hagas sufrir Por Dios te pido mamacita no me hagas sufrir Como no quieres darme el beso que te estoy pidiendo Entonces dame una sonrisa para ser feliz Si sabes negra linda que por ti me estoy muriendo Por Dios te pido mamacita no me hagas sufrir Por Dios te pido mamacita no me hagas sufrir Por Dios te pido mamacita no me hagas sufrir Por Dios te pido mamacita no me hagas sufrir Por Dios te pido mamacita no me hagas sufrir Por Dios te pido mamacita no me hagas sufrir Por Dios te pido mamacita no me hagas sufrir Por Dios te pido mamacita no me hagas sufrir Gracias por ver el video.